El sábado 5 de agosto, la UFC regresa con un choque de contendientes de peso gallo. El ex-retador por el título, Curry Sanhagen, buscará usar sus habilidades finalizadoras para ganar por tercera vez consecutiva. Esta vez enfrentará al duro Rob Font, quien viene de una impresionante victoria y quiere convertirse en un aspirante al cinturón. Además, una cartelera de acción imperdible. UFC Fight Night, Sanhagen vs. Font. UFC Fight Night, Sanhagen vs. Font.